Bienvenidos a su canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Esta Masterclass muy importante sobre todo para poder comprender, poder focalizar estratégicamente y lograr así las metas que usted se proponga para su negocio, su empresa, su microempresa o su proyecto personal. Así es que no olviden por favor suscribirse a este canal, activar la campana para las notificaciones, comentar y compartir estos videos ya que son completamente gratuitos y es aprendizaje real, aplicable y desde luego con una asesoría y una mentoría que solamente PH tiene. Así es que tenemos por acá el tema, ¿Cómo vender más en tiempo de crisis? Vaya tomando nota cuál de todos estos elementos para usted son importantes y que desde luego usted puede aplicar. Así es que comencemos con el número uno. Encuentro cara a cara con el cliente. Yo sé muy bien que en este momento estamos utilizando el telemercadeo o telemarketing o probablemente las plataformas virtuales, aplicaciones para poder comunicarnos con nuestros clientes. Sin embargo, no hay mayor y mejor ventaja competitiva que en algún momento determinado el servicio llegue a una experiencia física inigualable que satisfaga las necesidades con su producto y con su servicio para que su cliente se sienta completamente satisfecho. Número dos, comprobar la satisfacción del cliente. Una vez tenemos el acercamiento cara a cara, debemos de hacer un seguimiento post-venta. Medir esa satisfacción no solamente después que el cliente nos ha comprado, sino que continuar con todo este proceso. Le ha parecido, le ha gustado, le queda bien. También, inclusive, que nos comente si nos va a recomendar o si nos ha recomendado. Una infinidad de formas para poder determinar la satisfacción del cliente que, desde luego, PH puede proporcionarle a usted cualquier estrategia viable para su negocio, dependiendo de su producto o de su servicio. Número tres, no olvide a los clientes minoristas. Normalmente, las empresas se enfocan a los clientes frecuentes o los clientes que han comprado con mayor facilidad y olvidan al cliente que ha comprado una tan sola vez. Y ese es un grave error. Así es que PH, pues, recomienda que no descarte la posibilidad de entablar conversación con los clientes que han hecho una tan sola compra. No se limite a, es que una vez me compró. No se trata de eso. Se trata de que continúe este cliente con usted. Así es que no los descuide. Número cuatro, haga un seguimiento de la compra. Es decir, complemente las compras de los clientes a través de nuevas adquisiciones, actualizaciones, productos probablemente innovadores, diferentes, para que el cliente continúe realizando esta compra. Número cinco, tenga un plan de acción. Establezca, por favor, microempresario, emprendedor, empresa. Siéntese y defina cuáles son sus objetivos. Mire, el peor error es no saber hacia dónde va. No importa que no tenga una misión, una visión, hasta el momento establecida. Pero sí establezca un plan de acción a corto, mediano o largo plazo. Recuerde que PH se especializa en planificaciones estratégicas. Número seis, responda rápido al cliente. Si el cliente se comunica, que la acción de respuesta sea de manera inmediata. Porque puede ser que el cliente tenga una necesidad muy puntual que usted puede resolver justo en ese momento, pero como usted no contesta, no está pendiente, no tiene horarios establecidos, simplemente tiene sus redes activas, pero no ha establecido ciertos parámetros. Entonces, el cliente va a buscar un producto o un servicio sustituto y entonces se nos va a ir el cliente. Número siete, confirme siempre una cita, un pedido. Evite las confusiones. Porque es importante que usted tenga en cuenta que el cliente probablemente se puede equivocar. Y a mí, inclusive, me ha pasado. Por la rapidez, por múltiples actividades, reserva o se solicita un pedido, posteriormente, la empresa verifica, llama. Hay un control de calidad para verificar el orden, probablemente darle nuevamente lectura para determinar si el cliente está de acuerdo con la orden o con el pedido. Número ocho, identifique posibles clientes. Yo sé que esto puede ser un poco complejo, una ardua tarea. Sin embargo, mientras más clasificado tenga usted a sus clientes, le va a ser muchísimo más fácil poder detectar cómo llegar a ese cliente y, obviamente sí, cómo vender más en este tiempo de crisis. Que usted, lógicamente, tiene que hacer valer y hacer notar cuál es el elemento diferencial de su producto o de su servicio. Número nueve, tenga un presupuesto. Conozca cuáles son realmente sus gastos. Conozca cuáles son realmente sus costos. Cuáles pueden ser sus inversiones. Cuáles son realmente sus ingresos. ¿Recuerda el video anterior de Rubén Portillo del punto de equilibrio? Pues ahí habla muy claramente sobre identificar cuál va a ser aquel margen o beneficio que usted puede obtener a partir de X cantidad de unidades vendidas. Por eso es importante que usted establezca su presupuesto. Número diez, resuelva problemas puntuales. Pero evite saturarse. Y lo más recomendable es delegue tareas. ¿Por qué? Porque de esta manera los problemas no van a ser vistos como una carga, sino que vamos a encontrarle soluciones más oportunas. Número once, control de gastos. Uno, separe y establezca lo que es realmente necesario para el negocio de sus finanzas personales. No confunda sus finanzas personales con los gastos o ingresos, esa separación con su negocio. Establezca también si usted se encuentra dentro de esta fase del control de gastos en una etapa de introducción, en una etapa de crecimiento o una etapa de madurez para que pueda controlar así los gastos y evite a toda costa ese mal hábito de solicitar créditos a altos intereses que posteriormente puede cobrarle una gran factura. Número doce, sea positivo y tenga confianza. Si usted ve y transmite ese positivismo y esa confianza al recurso humano, el cliente también lo va a agradecer. Por lo tanto, es importante que usted siempre confíe en lo que está haciendo, lo está haciendo bien. Bien, probablemente exista algún error, pero de eso se trata. De los errores se aprende y, desde luego, la mejora continua es una parte muy fundamental. Número trece, sea creativo. La creatividad está en los pequeños, inclusive, detalles que puede usted generarle un valor agregado a su producto o a su servicio. Una viñeta, un gracias, un saludo, una felicitación de cumpleaños a un cliente, ya sea virtual, algo sencillo. Pero la creatividad es importante para poder generar así más ingresos en estos tiempos de crisis. Así es que, no olvide suscribirse, activar la campana para las notificaciones. Deje su comentario si un tema en particular a usted le interesa para poderlo profundizar. Comparta estos videos para que lleguen a más empresas microempresas. Tome nota siempre de estas masterclass. Así es que, me despido. Saludos, hasta la próxima transmisión. Y voy a ir por mi delicioso y exquisito café. No olvide, no olvide cuál es su meta, su plan de ahorro también. Porque es importante en estos tiempos de crisis. Así es que, saludos. ¡Gracias! ¡Gracias!